Buenas noches, bienvenidos, miren ya me han llegado, ¿qué les dije? Poco a poco, pero vamos llegando, hermanos, ¿qué les dije a todos? Bienvenidos, los que nos visitan ahora, tenemos a tu hermana Fide, ¿verdad sí, hermano? Y a su pequeña, y hay que orar por ellos, hermano, para que Dios les siga dando fuerzas y siempre venciendo, ¿verdad? Vamos a leer una porción de la palabra, hermanos, bienvenidos todos, mi hermano Aldana, mi hermano Sales y los demás que ya nos conocemos, vamos a leer Mateo, hermanos, capítulo número 22, San Mateo, capítulo número 22 Hoy este día tenemos vigilia, talento y tenemos una noche larga para los que se van a quedar y tienen, hermanos, necesidad, pues el tiempo es para ustedes, los que van a ir a trabajar, los que no pueden, pues bendito Dios también, ¿verdad? La vamos a orar por ustedes, ¿ya lo tienen? Amén Bien, puestos en pie en Mateo, capítulo número 22 Lo vamos a leer antifinalmente hasta el verso 14, hermanos que dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo El rey de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas, bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir Volvió a enviar a otros siervos diciendo Decide a los convidados, he aquí, he preparado mi comida Mis toros y animales encordados han sido muertos Y todo está dispuesto, venir a la boda Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad Entonces dijo a sus siervos a la boda de verdad están preparadas Para los que fueron convidados y no eran dignos Y después a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron Juntamente a malos, buenos y todas las bodas fueron llenas de convidados Y entró el rey para ver a los convidados Y vio ahí un hombre que no estaba vestido de bodas Y le dijo amigo como es que entraste aquí sin estar vestido Más él enmudeció Entonces el rey dijo a los que servían Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera Ahí será el lloro y el crujir de dientes Todos Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos Ojalá que estemos en los escogidos hermano Por eso hay que pelear porque mucha gente se les invita Pero que dicen ellos, no hay tiempo, hay excusas Pero usted hermano, métase con Dios Hermanos Alex en su tiempo vamos a orar por nuestra hermana Fide Ella ha tenido una embolia casi parecida a eso Por tantos quizás estrés, problemas que sabemos Pero hermano tenemos que reprender al enemigo Amén hermanos Nuestra hermana Antonia también que ha estado muy delicada de salud también Pero Dios estará haciendo la obra Vamos a orar y luego voy a invitar a Chuy para que nos cante también él esta noche Amén Vengamos de rodillas si es que puedes y no hay de pies sentadito La cuestión es orar Padre que estás en los cielos Te damos gracias en esta noche por tener el privilegio glorioso De estar ya presentes en tu casa de oración Gracias por los hermanos y hermanas De los que han laborado pero con mucho amor Con mucho gozo Los que están pasando pruebas Señor O enfermedades Gracias porque los has reunido Los has invitado a venir Señor A esta fiesta gloriosa Donde podemos Señor darte gloria Donde podemos darte la honra Padre eterno Gracias por este santo día Gracias Señor por el aire, el agua, la vida La salud, los alimentos, el techo, el abrigo El sol, las pruebas, las angustias, las aflicciones Que pasamos Señor Gracias por los hermanos Que estarán llegando a continuación Toma el control de este programa Padre Atamos al hombre fuerte Reprendemos todo aquello que se opone Si alguno vino cargado Señor O estresado Señor Con una carga difícil Que solamente tú La puedes quitar de encima Dios mío Libere a la familia Los hogares Los matrimonios La familia Las parejas Señor amado Manifiestate los varones y hembras En esta noche Gloria al Señor Acuérdese que la oración Es un diálogo hermano Es un modo donde usted Puede platicar con Dios Puede expresar su necesidad Puede decirle Señor Aquí estoy Señor Poniendo en tus pies mi carga Quitando Que quite de mí Tu adolencia Que quite de mí Todo aquello que pueda ser Tropiezo en mi vida personal Levante sus manos Dígale Señor Aquí estoy Me reconcilio contigo Si estás fallado Te pido perdón Misericordia Ya que con el ver El oír El hablar Pecamos delante de Dios Oro Padre Por esta humanidad Oro por esta ciudad Que le he reclamado Para Jesucristo Por todas las familias Hogares Con necesidades De un infierno Muévete en esta noche Padre Sobre la vida De mi hermana Fide Ayuda a tu sierva Padre Completa la obra Señor Yo sé que tú tienes poder Para reprender y atar Todo hijo del diablo Toda saeta Que ha querido apoderarse De su cuerpo Desde la mollera A la planta De los pies Dios mío Pon tu mano sanadora Sobre mi hermana Antonia Padre Sobre mi hermana María También Señor Mi hermana Margarita Dios del cielo Fortalece Mi hermano Aldana Señor Bendice a Rigo Padre que este varón Se ponga cuenta contigo Que ordene su casa Ayuda mi hermano Sale Bendice a Pedrito El pequeño Chuy Padre Manifiestate en esta noche Padre Aleluya En cada corazón Padre Quita todas las opresiones Quita todo cansancio Quita todo aquello Señor Aunque la ciencia se equivoque La sangre de Cristo Tiene poder Para echar fuera todo Lo contrario La santidad La obediencia Atamos al hombre fuerte Reprendemos Demonios Padre La sangre de Cristo Cubre este lugar La sangre de Cristo Cubre a mi hermano Mi hermana Aquel que viene Señor Con necesidad La Biblia dice En Jeremías capítulo 33 Versículo 3 Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Difíciles y ocultas Que tú no conoces En esta hora Tú eres médico Tú eres nuestro doctor Padre de cabecera Especialista Lo imposible Tú eres poderoso Para hacer obras Extraordinarias En nuestra vida Dios mío En esta hora Te pido la liberación De la juventud La bendición De la familia Los hijos De cada mujer De cada hombre De cada padre De familia Señor Hay un desacuerdo Donde hay divisiones Disensiones Padre Ten misericordia Ordena la familia Ordena nuestros hogares Por el poder de la palabra Reprendemos al opresor Reprendemos toda maldición Señor Reprendemos toda tentación Toda cadena Todo aquello que estorbe la vida De aquellos que viven Padre bajo maldición Reprendo al devorador La Biblia dice Que el diablo no ha venido Sino para matar Robar y destruir Pero que Cristo vino Para dar vida Y vive en abundancia Gloria a Dios Toma el control Ve adelante De esta obra Padre Pelea por mi Señor Porque sin ti Separado de ti Nada podemos hacer La Biblia dice Pedir y se os dará Buscad y hallaréis Y tocad y se os jardirá Libera la familia Sale La familia Belletero Centino Libera Señor La vida de Pedrito La vida Señor De aquellos que necesitan Ayuda y fortaleza De aquellos que necesitan Poder Autoridad Visión Unción De lo alto Por el poder de la palabra En esta noche Mi alma te agaba Dios La honra y la gloria La gloria es tuya Rey Ministra alabanza Ministra adoración Padre Si alguno se siente Quizás con tentaciones O debilidades Reprende al devorador Padre Detén toda enfermedad Todo cáncer Toda hernia Toda úlcera Toda actriz Y padre Toda embolia Reprendemos Todo aquello Que estorba Toda infección Todo tumor Padre Toda riuma Dios mío Toda estrés Por el poder De la palabra La sangre de Cristo Tiene poder Cúbrase en esta noche Hermano acuérdese Que la lucha No es contra sangre Ni carne No es con su esposo Ni su esposa Ni sus hijos Ni el manager Ni los patrones Ni la gente vecina La lucha es contra los demonios Ya se acerca Ese día perverso Dios los reprenda El día de Halloween Donde mucha gente Es engañada Y ahorita precisamente Las iglesias satánicas Se preparan Para hacer sus conjuros En contra de la iglesia Usted debe de ayunar Y clamar Vigilar Para no ser derrotado Por Satanás Sino que Cristo lo venza Cuando esté dentro De tu corazón Cúbrete con la sangre Del cordero El que habita El abrigo del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente El día ángeles Acampará alrededor Padre Destruye todo Altar demoníaco Levanta a los pastores Ministros Los que no ayunan Los que no claman Padre Levanta a los guerreros Líderes Servidores Diágonos Y diaconisas Gente que esté dispuesta Señor A trabajar en la obra Gente que esté dispuesta Aleluya Adorarte Gloria al Señor Te alabamos Rey Te bendecimos Cristo precioso Mi alma te alaba Dios Porque la sangre de Cristo Tiene poder Libera Suelta Rompe Llena las copas Las lámparas Dios mío Haznos de nuevo Señor Libera la mente El pensamiento El corazón Señor Desde la mullera La planta de los pies Haga una purificación Una santidad Aleluya Un lavamiento precioso Una liberación Que el Espíritu Santo Bautice Que tome el control De las alabanzas De los instrumentos En el nombre De Jesucristo De Nazaret Hay poderes Jesucristo Dígalo Yo no estoy enfermo Las enfermedades Son del diablo En Isaías En Isaías capítulo 53 Verso 5 En la cruz del Calvario Le clavó Nuestros pecados Sanó Toda llaga Toda enfermedad La clavó Y la reprendió Y publicó públicamente Y reprendió A los demonios En las regiones celestiales En el nombre De Jesucristo La obra es tuya Somos propiedad tuya Señor Levanta esta obra Padre Levanta a cada mujer Que está presente Aleluya Por el poder De la palabra Vamos echando fuera A los demonios Hermanos Vamos echando fuera Esas enfermedades Vamos echando fuera Toda maldición La honra y la gloria De Dios Así a todos los oyentes En todo el mundo En Centroamérica Suramérica Asia O sea África En Europa En Israel Estas catástrofes Que han sucedido A nivel mundial En diferentes partes Del mundo Que Dios tenga misericordia Él les está hablando A tiempo Y fuera de tiempo Para que se arrepienta Y ahora para la iglesia Cristiana Para los que esperan El arrebatamiento Hermano Ya casi ya nos vamos El Señor Viene pronto A levantar a su iglesia Muchos los llamados Y poco los escogidos Que el afán de esta tierra No te vaya a ahogar La semilla Que el afán de esta tierra Con las enfermedades Con los problemas No te vayan a derrotar Reprende a Satanás Pelea por tu salvación Pelea por tus hijos Pelea por tu familia Pelea por la iglesia Pelea por las almas perdidas Pelea por las naciones Pelea por aquellos Que necesitan ser salvos Mareros Patilleros Secuestradores Violadores Asaltantes Prostitutas Homosexuales Lesbianas Brujos Y no latras Las religiones Apóstatas Que se conviertan En Jesucristo Aleluya mi alma Alaba Jehová La gloria de Dios El Señor no viene Por una iglesia Tímida, esquelética Ni muerta Él viene por una iglesia Burlington Aleluya Aleluya Rialton Santana Camarillo Santa Fe Fring Padre Oramos Padre Por Vanay Por Aleluy Por Van Señor Por Ayameker Fring Padre Oramos por los ángeles Oramos por estas ciudades Que se arrepientan Todas las naciones Los presidentes Los gobernantes Que gobiernen En el Espíritu Que la palabra de Dios Llegue a tiempo Y fuera de tiempo A través de radio Televisión En los grandes eventos Y campañas Aquellos que están predicando Allá en este instante En todas partes del mundo Gloria al Señor Te alabamos Rey precioso Te bendecimos En esta noche Gloria a Dios Aleluya Aleluya Vamos a cantar Los cantos Vamos a invitar a Chuy Hermano Gloria a Dios Enciéndeme ahí hermano A ver Chuy Que vive hermano Cristo Gloria a Dios Aleluya Prepara Allí hay pandero Lo agarren uno cada uno